¡Oh sí, papá! ¿Qué tal mis amantes de la velocidad? Espero se encuentren bastante bien. Tenemos un nuevo evento, un Starsheeter en esta oportunidad de Hades, muy bien recibido, especialmente para todas aquellas personas que evidentemente quizás no tenían el personaje o lo tuvieron recientemente, pero no han logrado subir las estrellas. Estamos viendo que realmente, como es costumbre, las misiones son relativamente sencillas, nos van a estar dando también los materiales necesarios para poder subir el personaje de nivel y lo más interesante, por supuesto, viene siendo los fragmentos del personaje, que como es clásico, nos dan cuatro fragmentos, además de una skin exclusiva para el vehículo. Sin duda alguna, a pesar de que son apenas cuatro fragmentos, son bien recibidos, además de que nos están dando todas estas recompensas adicionales que, como dije anteriormente, nos ayudan increíblemente a subir el personaje de nivel. Vamos a estar viendo exactamente que son recompensas bastante sencillas y las misiones son incluso más sencillas. Tenemos entre las misiones, entre los objetivos, estar entre los tres primeros, simplemente en una sola ocasión, ganar la carrera y derrapar durante 400 metros, dos veces, relativamente sencillo, usar el tubo manual cinco veces durante tres oportunidades, aturdir a los rivales dos veces, acá se le puede complicar a alguna que otra persona, porque recordemos que Hades es un personaje de la clase pícaro, por lo cual tienen que estar utilizando armas, es decir, lo que viene siendo el disparo o la bomba para poder afectar al rival, o quizás la explosión, dependiendo de las habilidades que tenga Hades en ese momento, y, evidentemente, ganar la carrera en cinco oportunidades. Hades, como había dicho anteriormente, es un personaje de la clase acróbata, por lo cual recordemos que gana Nitro cada vez que derrapa. También, por supuesto, viene siendo un personaje un poco interesante, y los que se estaban preguntando cómo afectar a los rivales en la parte de la misión de golpear a los adversarios, recordemos que tenemos la bomba y la opción de disparo, además de que el manto de invisibilidad también le da la opción al personaje de lastimar al adversario si lo utilizamos de forma cargada. Posteriormente a eso, tenemos por acá lo que viene siendo la habilidad única del personaje, que en su habilidad normal, simplemente le permite al personaje cargar Nitro cada vez que va rebasando a un adversario, realmente esta es poco utilizada, y la que vamos a estar utilizando en esta ocasión, principalmente para hacer lo que viene siendo la misión de golpear a los rivales, viene siendo la habilidad cargada, que como podemos ver, Hades se enfurece durante un periodo de tiempo largo, y provoca explosiones en un área grande a su alrededor cada vez que adelanta a un rival, entonces tendremos que mantenernos en posiciones inferiores para poder utilizar esta habilidad de la forma correcta y poder completar la misión con ella. Vamos a estar viendo por acá cómo se puede hacer la misión, como siempre espero este video les sea de utilidad, de ser así apoyen el contenido con su like, comentario, y si es primera vez que están por acá no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Los personajes pueden arrancar a los dos o incluso a algún segundo, cuando tengan solamente un segundo sobrante. Aquí utilizamos la habilidad cargada, nos mantenemos cerca de ellos, y pum, y ahí deberíamos estar mareando uno. Vamos a dejar que me rebasen algunos. Ahí ya mareamos. Vean, realmente es relativamente sencillo. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que ya ahí cumplimos toda la misión completamente de manera fácil y sencilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de esa manera podemos cumplir todas las misiones. Es cuestión simplemente de entrar de forma diaria para poder estar completando las misiones y obtener las cinco victorias. Como pueden ver, al darnos a personajes a nivel 30, realmente no nos da una dificultad tan grande el poder completar todas estas misiones. Bueno, mis amigos, espero este pequeño video les haya sido de utilidad, que es lo más importante, decirle así, recuerden apoyar el contenido con su like y comentario y compartiéndolo con sus amigos en redes sociales. Y sin nada más que decir, nos estamos viendo en un próximo video. ¡Hasta luego, cracks!